Buenas noches la vagancia de Sin Miedo Los quiero ver a todos con las manos bien arriba, bien arriba Gracias por la invitación a esta misa No sé si lo van a conocer este tema Pero quiero ver a los borrachos con las manos arriba El chino Ortega, el jera Y toda esta locura arranca mudo y dice